Alien, Romulus, se presenta como un regreso a las raíces de la icónica saga, ofreciendo una experiencia que evoca la atmósfera claustrofóbica y tensa de la película original de 1979. Bajo la dirección de Fede Álvarez, la esencia de Alien se mantiene intacta, combinando el terror espacial clásico con elementos modernos para atraer al público actual. La película destaca por su impresionante diseño de producción y fotografía, recreando la estética de los años 70 con precisión. Este detallismo visual, junto a un guión sólido, construye la tensión de manera natural hasta llegar a escenas de acción visceral. El xenomorfo, más cruel que nunca, regresa como el villano perfecto en esta historia de supervivencia espacial. No obstante, Romulus no se limita a la nostalgia. Introduce giros argumentals que, aunque familiares para los fans más fieles, ofrecen sorpresas suficientes para mantener el interés. El enfoque en un grupo de colonos luchando por sobrevivir añade un drama humano adicional. Pero no todo es perfecto. La película ha generado controversia, la inclusión de un robot negro y un elenco mayoritariamente femenino ha sido vista como una señal del correctismo político de Hollywood, lo que según algunos críticos resta autenticidad. Además, se han señalado similitudes con Rogue One de Star Wars, supiriendo una falta de originalidad en algunos aspectos. En resumen, Alien, Romulus, es un homenaje a los orígenes de la saga, con luces y sombras que dan mucho de que hablar. Seguid con nosotros. Elegí a continuación.